Alcaldía Municipal de Tejutla El día jueves 13 de junio Tejutla estuvo de fiesta, ya que la parroquia Santo Tomás Apóstol de este municipio celebró el Día de San Antonio. La actividad se dio inicio con una misa. Luego se dio inicio a una procesión por las calles principales del municipio de Tejutla. Muchas personas participaron de esta procesión. Para todos nuestros hermanos lejanos un cordial saludo de nuestro gran alcalde el licenciado Rafael Tejada y su consejo municipal. Luego de realizar esta procesión y dar gracias a Dios por los alimentos, se compartió con todos los participantes a este evento con un delicioso plato de sopa de res. También tuvimos la visita en esta actividad de Canal 21, quienes entrevistaron a los asistentes. Esta sopa estaba deliciosa y la puedes disfrutar el próximo año aquí en el municipio de Tejutla en la celebración del Día de San Antonio, ya que es una tradición que se celebra año con año. Alcaldía Municipal de Tejutla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!